¿Cómo podemos remediarlo los murcianos? ¿Cuáles son los truquitos para escapar de este irremediable frío? Venga vamos guapas, para el frío, para el frío, para el frío que nos congelamos, para el frío. Generalmente lo que estoy haciendo es al contrario que las demás personas, pongo el aire acondicionado para que me quite humedad de mi casa.